¿Para dónde está Marbella? A ver, escúchame El sol está ahí por lo tanto el oriente está allí por lo tanto por allí si seguimos en esta diversión llegaríamos a Tarifa por lo tanto Marbella viene ese que queda pues allí ¡Suscríbete! 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 ¡Qué romántico! ¡Fídeo romántico! ¡Suscríbete! ¡Hola niños! ¡Cuándo ya lo esté usando! Yo no veo que el viaje no pica por día de mi vida ¡Me lo juego en todo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es Basura Man! shuh Más Música Parece que nos está pillando el tormento Me acaba de haber rodado por ahí y está apretando la lluvia Música ¿Cuál es tu opinión sobre rodar con agua? Música Una lubricación estándar para tus botines Pero vaya que esto solo es tope gama Esto es igual que si estuviera seco Con sol De hecho es que está seco ¿no? Música 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 Hemos encontrado restos de una civilización perdida Música El que vende las frutas por la mañana ¿no? Y los mojitos por la tarde Música 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 Compite, enseñe y divierte ¡Mala, amigos! ¡Estoy con una monta de rosa! ¡Mira, fío, río! ¡Altimulado, bravo! ¡Magical! ¡Magical! ¡Oh, oh, oh! ¡Magical! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!